genial es vuelto vamos para esta misión necesitaremos las habilidades de rainbow dash rarity twilight sparkle apple jack fluttershy pincitán ponies al rescate alto en el cielo de claus de no miras hacia abajo hey ese simulador tiene un elemento que empiece la persecución lo estás alcanzando más de uno sabe cómo ayudar más de uno sabe cómo ayudar fluttershy debe haber alguna manera de derribar esa puerta ah 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 lo estás alcanzando muy cuidado puedes hacer que esté como antes sé que puedes ah 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 ya casi está ah ya aunque no podemos perder tiempo escoge un pony apúrate twilight sparkle o applejack ¡Escucho golpes desde adentro! ¡Ayuda a ese pony a salir! ¡Sí! ¡Lo estás alcanzando! ¿Y ahora qué? ¡Es la hora de la elección de ponies! ¡Fluttershy! ¡O Applejack! ¡Alerta de simuladores! ¡Sí! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? ¡Es la hora de la elección de ponies! ¡Applejack! ¡O Fluttershy! Debe haber alguna manera de derribar esa puerta. ¡Sí! 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 ¡Ya casi está! y ahora que no podemos perder tiempo escoge un poni apúrate fluttershy o pinkie pie inoportunos para sprites bien pensado de vuelta a la carrera ya casi está y ahora que no podemos perder tiempo escoge un poni apúrate apple jack o twilight sparkle machaca ese capullo viejo y crujiente lo estás alcanzando muy cuidado apartemos esto del camino genial ya casi está cuidado el radar de pinkie está sumando algo no está bien lo estás alcanzando y ahora que es la hora de la elección de ponis twilight sparkle o rainbow dash solo tienes que deslizar tu dedo para soltarlo bien pensado de vuelta a la carrera lo estás alcanzando bien y 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 ¡Esta zona queda liberada de las malvadas garras de Queen Trisales! ¡No hay nada más que hacer aquí! ¡Es un buen desafío! ¡Vas a necesitar cinco ponis! ¡Twilight Sparkle! ¡Applejack! ¡Fluttershy! ¡Rainbow Dash! ¡Pinkie Pie! ¡Que empiece la persecución! ¡Oh, Ponyville! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Hemos localizado un trozo de vitral robado! ¡Así que robándonos el vitral! ¡Lo estás alcanzando! ¿Y ahora qué? ¡Vamos a resolver este acertijo enseguida! ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la carrera! ¡Lo estás alcanzando! ¿Y ahora qué? ¡Lanza el agua sobre el fuego cuando estés sobre él! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Genial! ¡No! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy, cuidado! ¡No podemos perder tiempo! ¡Escoge un pony! ¡Apúrate! ¡Applejack! ¡O Fluttershy! ¡Cuidado! ¡Simuladores! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡No podemos perder tiempo! ¡Y 60% de hoy! ¡Más rápido! ¡ reproveste! ¡Mm! ¡ Solo Apple Bloom puede hacer pastelitos así. Querrá que se los devuelvan antes de que se los toman todos. ¡Lo estás alcanzando! ¿Y ahora qué? No podemos perder tiempo. Escoge un pony. ¡Apúrate! Fluttershy o Rainbow Dash. ¿Puedes ver el objeto? Mira con atención y encontrarás lo que buscas. ¡Sí! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy, cuidado! ¡Es la hora de la elección de ponies! Twilight Sparkle o Rainbow Dash. ¿Eso es una palanca? ¡Dale un toque! ¡Woohoo! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? No podemos perder tiempo. Escoge un pony. ¡Apúrate! Fluttershy o Rainbow Dash. ¿Puedes ver el objeto? Mira con atención y encontrarás lo que buscas. ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la carrera! ¡Ya casi está! ¡Muy cuidado! ¡Es la hora de la elección de ponies! ¡Apple Jack o Fluttershy! ¡Hay algo escondido ahí! ¡Vamos a ver lo que es! ¡Woohoo! ¡Lo estás alcanzando! ¡Muy cuidado! ¡Es la hora de la elección de ponies! ¡Apple Jack o Twilight Sparkle! ¡Hay algo escondido ahí! ¡Vamos a ver lo que es! ¡Wow! ¡Ahora tendremos pastelitos de postre! ¡Apple Bloom está encantada! ¡Lo estás alcanzando! ¿A dónde crees que vas? ¡Una carrera increíble! ¡Lo logramos! ¡Hora de ir a casa! ¡Encaja perfectamente!